Hola que tal amigos del multiverso volvemos por fin aquí con un nuevo unboxing aquí en su canal tenemos aquí al señor pingüino de la película de batman esta figura que fue lanzada de una manera muy 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 extraña puede ser como una parte promocional para este lado ahí de centroamérica en lo que es méxico fue donde esta pieza se empezó a distribuir a inicios del mes de enero esta pieza en su momento yo pensé que iba a ser exclusiva ya que no se había anunciado esta pieza por parte de Todd McFarlane y bueno pues vemos que viene ahí para una segunda oleada una segunda wave de la película de batman junto con batman y catwoman sin máscara que tan acertado es lanzar esta figura tanto tiempo antes de la película la verdad no lo sé no no sé por qué hayan hecho eso y sobre todo con esta figura no a lo mejor con batman pues todavía te la paso pero con esta figura de pingüino si está un poco raro tenemos aquí al actor colin farrell que es un gran actor pero como que se esmeraron mucho en que no se pareciera a él siendo que hubieran pudieran haber agarrado a otro actor distinto que tuviera rasgos más característicos como el pingüino tenemos aquí también este rediseño en la parte de enfrente del blizzard esta pestañita aquí no la tenemos en otras figuras de la línea regular tenemos aquí el nombre del pingüino el logotipo de batman en la parte de abajo y aquí en la parte de atrás podemos observar hay una promocional de la tarjeta con las manos está la cena y un poco raras no sé si realmente sea como una gesticulación ahí de la mano o que sea o si sea como que está apuntando a alguien o sea lo mejor le van a poner un cigarro algo por el estilo aquí vemos que viene con una sombrilla característica del pingüino la cual creo que no trae por en la parte de entras es bastante feo porque hubiera sido un accesorio bastante genial en no lo que es puesto es más para los aquí como una edición platinum nada más con este paraguas no tenemos por acá a cat woman a batman de patinson tenemos aquí a el acertijo una figura que dejaron muchos así le hicieron mucho a un lado y es una pieza que yo creo que ya saliendo la película este personaje nos va a dar por ahí algunas sorpresas esa es la intuición que tengo yo con este personaje del acertijo y tenemos por acá la moto de batman vamos a sacar la figura de la cajita para poder revisarla más a detalle bien amigos ya tenemos la figura fuera de su blister y su cajita la verdad que la figura parece muy simple teniéndola solamente así en la caja ya abriéndola y sacándola ahí de su blister la verdad que si luce bastante bien vemos que es una figura robusta es la primer pieza de macfarl entonces que tenemos así con este cuerpo no es prácticamente pues una persona robusta como tal el pingüino lo es ese más se ve bastante raro no no lo he visto muy poquito en la cuestión del tráiler a este personaje pero el actor que lo representa pues es un actor delgado no entonces aquí vemos que realmente pues si es bastante robusto o gordo el personaje tal cual y es la primera figura que tenemos con este cuerpo así tan tan abultado no no sé si sea a lo mejor la la cuestión del de la gabardina además pero en sí vemos también aquí la cuestión del pantalón que es mucho más sancha la pierna que una figura normal entonces esto pues por lo menos si le da ahí un toque bastante pingüinesco al personaje la verdad la sombrilla si le hace mucha pero muchísima falta habrá que conseguirle ahí una sombrilla a este pingüino tenemos por aquí como accesorios lo que son unos cambios de manos tenemos un puño cerrado totalmente para la mano derecha y tenemos por acá esta otra manita y curiosesca que es la que como que está apuntando como que puede ser para fumar algo por el estilo no sé ahora con las restricciones que puso este DC Comics allá McFarlane con las figuras pues es bastante raro no inclusive a lo mejor una pistola como la cuestión del recto de este que salió del videojuego con estas manitas ahí simulando ser una pistola vamos ahora con la cuestión de la cara vemos ahí que ahora sí el señor Todd McFarlane se la rifó en esta pieza por lo menos si parece bastante al papel al personaje en la película porque el actor pues sí es muy 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 diferente pero la caracterización que le hicieron para este personaje pues queda bastante bien esta figura vemos ahí la cuestión de la papada la cuestión de la barbilla está aquí así el como sumida la verdad está bastante padre vemos ahí una nariz bastante respingada característica del pingüino vemos aquí también el peinadito este que le hicieron así del lado ahí dejándolo bastante pelonchas al señor pingüino la verdad para mí el que dejó la vara alta con el pingüino es el de la serie de Gotham este actor la verdad se la rifó bastante esperemos y este nos dé un muy buen papel tenemos aquí la articulación del hombro ahí hacia arriba hacia abajo pues no realmente no está mucha articulación esta figura pero la tiene ahí tenemos solamente un punto de articulación aquí en el área del codo no tenemos el doble punto y vemos que es mucho más ancho que una pieza normal vemos aquí el detalle de la gabardina las abrochaderas aquí en la manga la verdad bastante padres y vemos que la articulación también aquí es un poquito curioso el detalle que le pusieron para la chaqueta vemos aquí tiene una camisa ahí en color moradito con una corbata morada un tipo chaleco y aparte la gabardina esta que trae la verdad la gabardina está bastante bastante coqueta está muy 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 padre vemos que llega ahí hasta abajo de las rodillas algo que se me hizo bastante curioso y hasta eso gracioso es cómo le pusieron la articulación hasta acá abajo no no entiendo por qué hicieron eso la articulación acá como no sea media espinilla casi casi la rodilla debería estar como por acá por esta altura y la tiene hasta acá abajo y tiene este piquito y la articulación realmente es prácticamente nula no no se mueve es está totalmente rígida vemos aquí la cuestión de los zapatos los zapatos están bastante padres tenemos ahí lo que es el detallito este de charol y aquí tenemos lo que es la puntita característica de macfarl entonces esta avenida bastante frágil hemos caído al separar la base cita y del pie trono la el pivote de la base cita lo bueno es que tengo otras bases por ahí para sustituir esta el rollo ahora va a ser sacar este pivotito aquí con las pinzas y vemos aquí el detalle de la gabardina la verdad fue una de las cosas que más me ha gustado de esta figura por último pero no menos importante tenemos aquí en la tarjetita la tarjeta que habíamos ahí visualizado en la parte de atrás de la caja que es esta pieza y del pingüino con su paraguas una tristeza que no venga con ese y tenemos por acá una pequeña descripción de esta figura y aquí tenemos la pequeña descripción de que es perteneciente a la película de batman espero les haya gustado este vídeo déjame aquí en los comentarios a ti qué te pareció este personaje si realmente crees que la va a romper ahí en la pantalla si crees que se va a quedar ahí corto con el personaje del pingüino de este actor o tú qué piensas de él también déjame aquí en los comentarios si te gustó o no te gustó la figura la verdad que teniendo la fuera de la caja es muy muy importante poder sacar las figuras de la cajita porque luce totalmente diferente en la caja solamente tenemos esta vista y se ve bastante simple pero al ver este detalle y robusto ahí del personaje creo que le da una vista bastante bastante padre el pingüino creo que es una de las figuras que más carece como uno de los personajes que más carece de figuras y la única pieza que tengo que realmente llamó mucho mi atención en su momento fue este pingüino que está bastante estático pero creo que es una figura fenomenal vamos a ver todo el detalle que trae como pingüinos o palomo no sé qué trae ahí en la cuestión está de la chaqueta la verdad se me hace bastante bastante padre y vemos que pues también es bastante robusto por eso me ha gustado mucho de esa figura porque tiene esa anchura en todo el cuerpo lástima que no viene con el paraguas que es una pieza sumamente característica del pingüino la verdad eso sí me me dejó bastante decepcionado después de ver esa esa cómo se llama esa tarjetita porque realmente yo no esperaba que trajera ese paraguas hasta que vi eso y después me sentí un poco estafado espero que tú no te hayas sentido así al momento de ver esa publicidad en la figura bien amigos aquí terminamos este vídeo si les gustó no olviden dejarme su like recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos vídeos que estaré realizando hasta la próxima